El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, proclamación del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba a Jesús a la multitud y le decía, Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, buscando los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre ellos los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han echado de los que les sobraba. Pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos invita a que reflexionemos acerca de algo muy importante en nuestra vida y muy importante porque es una actitud de vida, es una forma en la que se revela no solo nuestra fe, porque recuerden que las acciones que realizamos son las que revelan la calidad de nuestra fe. Cuando una persona actúa, hace acciones de fe, acciones de caridad, acciones de bondad, acciones que son coherentes con su criterio de vida, con un criterio ya formado de vida. O sea, sabe, tiene el criterio claro, un criterio claro de vida, sabe que esto es lo mejor que se puede hacer, es bueno, es lo bueno, es lo correcto, es lo mejor, es lo loable, es lo plausible, es lo que se debe hacer. Esa persona actúa en consecuencia con ello, esa persona está revelando la fe que tiene. Entonces, por la fe que tiene, realiza actos con los cuales está mostrando su certeza, su convicción de fe. Y esa convicción le lleva precisamente a un acto mayor todavía. Cuando uno tiene fe, porque es importante tener clara la fe que tenemos, da un paso mayor, un paso más adelante de ella, pero primero es un presupuesto de la fe. Hay que tener fe para poder entender cuál es el criterio fundamental con el cual nosotros debemos actuar. Y la fe es certeza, o sea, certeza, convicciones. Yo sé, sí, lo que estoy, sé en quién, en quién he puesto mi confianza, dice el apóstol Pablo. Sé con quién me estoy relacionando, sé quién es mi Señor y mi Dios, sé quién es. Cuando uno desconoce a Dios, comete muchas acciones de ignorancia. Podríamos decir que el que actúa mal, y disculpen, no quiero que nadie caiga en esa... El que actúa de una manera completamente irracional, completamente contraria a los criterios de Dios, lo hace por ignorancia, porque es una persona que está actuando ignorantemente. Es decir, toda forma de pecado es una forma de ignorancia. Y Dios no nos quiere ignorantes, Dios nos quiere absolutamente sabios, prudentes, santos, llenos de luz. O sea, es decir, llenos de fe. La fe ilumina la mente e ilumina el corazón. Y llena de razones fundamentales, o sea, de criterios de vida. De criterios fundamentales de vida, criterios que salen, que son muy buenos. Son principios fundamentales de vida. Esos principios los da la fe. Y los da, obviamente, la doctrina de la iglesia. Los da la palabra de Dios. Los da los mandamientos. Los da los sacramentos. Los da la vida de la iglesia. O sea, todo eso es lo que surta efecto en mí, me alimenta de tal manera que va forjando en mí una persona no solamente buena, sino una persona con un perfil, obviamente, una persona santa. Esas personas santas son unas personas llenas de unas convicciones de vida que nacen de las sabidurías divinas que Dios me enseña. Es una persona sensata. Y esa persona, iluminada por la luz de la acción de Dios, actúa. Una persona insensata actúa mal. Donde el insensato se equivoca, el prudente, el sabio acierta. ¿Está bien? Dios nos ha llamado a ser asertivos. ¿Eso qué quiere decir? Prudentes, sabios. A no andar fallando. Es cierto que uno aprende de sus errores, pero no se la puede pasar toda la vida cometiendo errores. Es decir, haciendo cosas que no debe hacer. Tiene que aprender, obviamente. Pero hay formas de aprender. Yo para aprender que la droga es mala, no tengo que drogarme. ¿O sí? Bueno. Mi razón, mi inteligencia, mi entendimiento, toda la luz que tengo me ayuda a entender lo que es malo. Ahí es la sabiduría y la conciencia me da sabiduría desde que uno, por eso el despertar a la conciencia. Los niños tienen conciencia moral, de entender lo bueno y lo malo desde qué edad. Regularmente el catecismo dice que desde los siete años. Ya hoy día con todo este movimiento de cosas, tristemente podríamos decir que ya los niños mucho más pequeños, porque ya su mentalidad está sometida a estímulos muy fuertes, y los niños hoy día están sometidos a un proceso acelerado que les roba la inocencia. Les roba la inocencia. Entonces, usted, uno los expone, por ejemplo, los puede exponer al internet, a cualquier forma en la que les llegue el internet, por una tableta, por un computador, por un celular, y los niños ya están expuestos a ver cosas abominables, cosas horribles. O sea, ya están expuestos a ver cosas despreciables. Y lastimosamente, bueno, mire, yo he confesado niños de cinco años, de cuatro años, ya confesado. Con criterio, con delicadeza en su conciencia, con criterio de cosas que le hieren su corazoncito. Y bendito sea Dios, bendito sea Dios que esos niñitos son afortunados. Porque es muy desafortunado y muy triste que aún andan hasta nuestros niños, aún estén tan violentados. Y entonces, claro, es muy difícil que esas criaturas que están llamadas a la santidad desde pequeñas, desde pequeñas, están abocadas, están expuestas a la perversidad. ¿Fruto de qué? De una sociedad absolutamente contaminada, contaminada. Que les hace, prácticamente la gente dice, ¿cómo es que dicen las expresiones? Cuando alguien se comienza a perder la inocencia. No solamente es perder la inocencia, que ya es una desgracia. Y discúlpenme que lo diga de esa manera. ¿Por qué? Porque es que la pérdida de la inocencia trae consigo la complicación de la vida. Los que supuestamente más tenemos conocimiento de las cosas, somos más complicados que todo el mundo. ¿O no? Entre más inocente es una persona, entre más limpia es una persona, entre más transparente, entre más preservada está el mal, más feliz es, más tranquila es. Porque menos se le daña a su corazón, menos se le daña a su espíritu, menos su alma, menos tiene que estar expuesta a las perversidades de su interior, que son su peor enemigo y que le hacen daño. Y desde pequeñas sufren porque ellas mismas son las peores enemigas de sí mismas. Porque desde pequeñas han tenido que, y entonces somos fruto de una sociedad, de una sociedad muy agresiva, de una sociedad muy violenta, de una sociedad muy injusta, que el primer daño que le estamos permitiendo es dañar a nuestros pequeños. Entonces tenemos que preservarlos a los pequeños, cuidarlos, guardarlos, para que esos pequeños al menos puedan llegar sanos, sanos de mente, sanos de espíritu, sanos de corazón, a una edad en la que puedan decidir adultamente el futuro de sus vidas. Pero ya desde niños, desde pequeños ya les estamos hasta definiendo el género. Entonces no, usted no es varoncito, usted no es varoncito, usted ya no es niña. Usted puede decir, ya está esto, es una sociedad agresiva, una sociedad violenta, que con esas filosofías absolutamente contrarias a la verdad del ser humano, ya está violentando la inocencia humana. Y yo quiero que entiendan esto por una razón fundamental. Dios quiere que preservemos, preservemos nuestros ambientes y preservemos la vida. Que nos cuidemos, que nos guardemos, que de verdad guardemos nuestro corazón. El segundo grado del que yo les estoy hablando, primer grado es la fe, el segundo grado es el amor. Que no es el segundo, o sea, la fe es el terreno mucho más favorable para el amor. Cuando la persona pasa por el conocimiento, cuando conoce, porque vuelvo y se lo repito, uno de los peores errores es la ignorancia. Por eso una persona ignorante actúa mal. Cuando la persona pasa por el conocimiento, aprende a descubrir el amor. Una persona que nunca ha sabido qué es el amor, es una persona que creció en la ignorancia, que creció en el error. Una persona que ha desconocido el amor y que ha vivido siempre el maltrato, los desprecios, las injusticias, los despropósitos, el desorden de una familia y que ha crecido en un ambiente extraño. Ha tomado muchas veces decisiones contrarias a su propia felicidad, fruto de qué. Y discúlpenme que use esta expresión, de las obras que ha recibido en su familia. Y entonces muchas veces, cuando hay gente que viene y me dice, ¡Padre, mi hijo, mi hija! Una vez me decía una señora, no aquí, en una parroquia por allá en otro planeta. Mi hijo es esto, mi hijo es lo otro, mi hijo es aquello, mi hijo es... Y entonces yo me puse a hacer un recorrido con ella y le dije, bueno, ¿y por qué piensas eso? No, mi hijo es así. Pero es que mi hijo no se habla con su papá desde hace yo no sé cuántos años. Ah, ¿y por qué no se habla? No, ellos tuvieron un problema y nunca se volvieron a hablar. ¡Uy! Y no solo eso, yo también... Es decir, la persona comenzó a hacer la reflexión de todas las cosas irregulares de su hogar para llegar a la conclusión que yo personalmente, dolorosamente, le tuve que dar. Le tuve que decir, mire, me da muchísima pena, pero su hijo es el chivo expiatorio. Porque su hijo ha sido la consecuencia de todos los errores que ustedes han cometido como familia. La consecuencia de su inmadurez, la consecuencia de su orgullo, de su soberbia, de sus malos tratos, de sus... O sea, su hijo es la víctima de todas las cosas de las que ustedes no han corregido a tiempo. De las cosas... ¿Cómo un papá puede pasarse años, años odiando o maltratando a su hijo por un error que cometió? O sea, esas cosas no se hacen. Discúlpeme, no busque enemigos afuera, no declare un muchacho de estos culpable porque él ni siquiera sabe lo que hace. Es víctima y consecuencia de una situación ya de desamor en su casa que le ha sometido la ignorancia y le ha llevado a tomar decisiones erróneas. Y por eso él es infeliz. Y lo que está gritando es su infelicidad. Queridos hermanos, hay que conocer para sanar. Hay que sanar, porque es que hay que sanar, hay que devolver la inocencia, hay que devolver la alegría. Dios nos invita a sanar nuestra realidad amándola, conociéndola, aceptándola. Es decir, conociendo mi realidad y sabiendo amarla. Conociendo al otro, ¿qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué vive? ¿Por qué nos da miedo hablar? ¿Por qué nos da miedo escucharnos? ¿Por qué nos da miedo abrir el corazón? Porque nos da miedo no saber afrontar con lo que nos vamos a encontrar. Pero entonces, tenemos... ¿Qué es hermanos y hermanas? Ese no soy yo. Yo pienso que tenemos que hacer un alto para nosotros, entre todos nosotros, humildemente, humilde y sinceramente, poder sanar las heridas que tienen nuestras familias. Perdonarnos. Un acto tan humilde y tan sencillo, tan básico de la vida, como que un papá le pida perdón a todos sus hijos. ¿Yo hacer eso, padre? Sí, señor. Llámenlos a todos, reúnalos, como si se fuera a morir hoy. Y dígales, les quiero pedir perdón. Aún por aquello de lo que no soy consciente. Les quiero pedir que me perdonen. Porque tal vez no he sido el mejor padre. Tal vez ustedes esperaban más. Les quiero pedir perdón. Un acto tan humilde, tan sencillo como eso, puede salvar una vida. Puede cambiar un hogar. Usted no se imagina cuánto bien hace actos de amor. Y no solo a sus hijos. Pídale perdón a su esposo. Pídale perdón a su esposa. Pídale perdón por todo el maltrato al que usted le ha sometido durante años, creyendo que usted hace las cosas bien. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Sanemos la familia. Eso es generosidad. El evangelio de hoy habla de qué? De generosidad. Sea generoso, no sea mezquino. Todo lo que usted le dé a Dios, todo lo que usted le invierta a Dios, Dios se lo devolverá. No tenga la mala levadura del que tiene un corazón mezquino, que no es capaz de salir de su orgullo personal para romper con un esquema de vida que le hace daño a todos los que viven en esa casa. Entonces sea generoso, generosa. Y dentro de esa generosidad, tome decisiones de fe. ¿Cuál decisión de fe? Voy a resolver los problemas que tengo con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mi esposo, con mi suegra, mi suegro, mi cuñado, quien sea que le perturba el alma a usted. Y que usted sabe que no puede vivir así, porque vivir así es vivir una mentira. Si usted no ama, usted es un mentiroso. Usted es una mentirosa y usted vive mal. Y no puede estar tranquilo, tranquila, porque usted sabe que con su conciencia le dice lo que importa no es declararte inocente. Si hay odio en tu corazón, si hay heridas, si hay alguna responsabilidad tiene. Y tienes que enmendarla. La generosidad en el amor, sana, salva. ¿Cómo es hermoso cuando rompemos esquemas? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para que esto pase? Que se muera alguien de los tuyos. ¿Tienes que esperar eso? Yo como cura he sido testigo de la gente que se viene a abrazar cajones, cadáveres. ¿Para qué abrazas un cadáver? ¿Por qué no abrazas un cuerpo vivo? Ahorita que estuvimos en la peregrinación, abrimos la peregrinación con esta experiencia. Fuimos a visitar, primero que todo, a San Antonio de Padua. Y en la iglesia de San Antonio de Padua, él nació en Lisboa. Fernando de Buillón, quien se llamaría después San Antonio de Padua. Él nació ahí en Lisboa y fuimos a la casa, al lugar donde él nació. Y ahí nos dieron el privilegio de, me dice la señora que estaba en la casa, en la parroquia, me dice, padre, celebre, y antes de terminar, mire la reliquia, le voy a pasar la reliquia del fémur de San Antonio de Padua, mil doscientos algo. Es un hueso de este tamaño metido en una custodia, en un redicario. Y lo van a poder contemplar. Entonces nos pasaron la reliquia, hicimos la misa y al final expusimos la reliquia y fuimos pasando, con eso abrió la peregrinación. Entonces fuimos pasando a saludar a San Antonio de Padua. A mí me entró un sentimiento, porque yo amo a San Antonio de Padua, yo amo a Fernando Mitocayo, Fernando de Lisboa, y le pido que interceda por mí. Pero me entró un cuestionamiento fuerte. ¿Por qué? Porque me hizo pensar Dios. Claro, mire cómo nosotros tenemos sentimientos de absoluto admiración y cariño hacia alguien, a quien llamamos santo, claro que sí. Y a quien admiramos por sus virtudes heroicas, claro que sí. Y entonces yo estaba con los dos padres que iban a la peregrinación conmigo, uno al lado, yo del otro al lado. Y en un momento determinado yo les dije, cuando llegó un momento en que les dije, ¿sabe qué? Yo quiero abrazar una reliquia viva de carne y hueso, caliente. Una reliquia viva. Porque esa persona que está al lado suyo, esa persona que está al lado suyo es una persona digna de admiración y de amor. Digna de, digna de toda bondad. Esa persona que está a su lado no es mala, mírela, mírela, no es mala. Mírela, es buena. Y si usted pudiera abrazar ahora el cuerpo de un santo, ¿por qué no abrazar al que tiene al lado? ¿Por qué no lo hace? Como una expresión sencilla, una expresión humilde, cariñosa de amor. Porque así es que se debe amar. ¿Qué? ¿Qué más pasó en la peregrinación? Ir siendo testigos de la acción de Dios en personas humildes, sencillas, en personas pequeñas. Ojalá cojan el buen hábito en estos días, todos estos días de saludar todos los días a su pareja o a su familiar y decirle mi reliquia viva. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Fuimos testigos de eso que acaba de pasar. ¿Cómo Dios actúa en los niños? ¿Cómo Dios actúa en los inocentes? Fátima, ¿qué fue? Es dejarse tocar por el testimonio de tres niños. San Jacinto, Santa Jacinta, San Francisco y Sor Lucía, que le creyeron a la Virgencita y vivieron humildemente, sí, sencillos. Es la realidad también de, pero Francisco y Jacinta tuvieron que confrontar la enfermedad, una epidemia que se los llevó, pero heroicamente vivieron los últimos momentos de su niñez en la vida. Heroicamente, no cobardeamente, sino heroicamente. Lucía dio un testimonio hasta que murió casi a los noventa y pico de años, pero lo importante de Lucía es lo consecuente, fue consecuente desde el momento en que tuvo la aparición de la Virgen hasta el último día de su vida. Fue consecuente, fue coherente. Ahora pasamos de ahí a Lourdes y en Lourdes que miramos otra historia igual de fuerte, fuerte, con un niño, con una niña, Bernardita, una niña a la que tal vez su salud era muy precaria, no era muy inteligente, le costó aprender básicamente a los 14 años no sabía leer ni escribir y así sucesivamente, pero en la que la Virgen encontró un corazón dispuesto y a esa niña la Virgen se le manifiesta y a esa niña la Virgen de una manera muy especial le da la gracia de amarla y esta niña se dispone con corazón de niña, con corazón inocente porque es que lo que lo que hace la diferencia entre una vivencia profunda de lo grande de Dios es el corazón en el corazón se complica la vida el ser humano seguimos a Bernardita hasta Nevers en Nevers está el cuerpo incorrupto de ella se cree que es uno de los cuerpos incorruptos mejor preservados teniendo en cuenta también el del padre Pío de Piel Trecina esta niña el cuerpo está completamente intacto sus órganos todo 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 está intacto impresionante impresiona ¿por qué? porque porque son esas acciones que rompen con el esquema de Dios en última instancia Dios lo puede todo hasta dar ese signo y finalmente el último acontecimiento impresionante obviamente ah bueno la medalla milagrosa santa Catalina Laburé otra niña que de novicia la virgencita estando ahí en el en la capilla desciende sobre un asientito y le revela la medalla milagrosa que también se convertirá en un signo de muchas gracias y bendiciones en el mundo y todo mire la intención de Dios es salvar la intención de Dios es amar la intención de Dios es gritarle al ser humano que lo ama finalmente a antier fuimos a a alisier ustedes si saben que en este altar cuando fue consagrado todos los altares del mundo se pone en el altar cuando va a ser consagrado la reliquia de primer grado de un santo de una santa ese santo o esa santa esa reliquia está aquí puesta la santa que nos correspondió a nosotros por la generosidad de una de nuestras fieles de nuestra parroquia que igual ayudó también para la restauración del santuario ella además de eso nos donó un tesoro que ella tenía y que había recibido de Roma y que fue la reliquia de Santa Teresita del niño Jesús de su cuerpo una parte ósea esa está aquí en este altar el día que el arzobispo vino y consagró está aquí en este altar pues cuando armamos la peregrinación yo en mi corazón sentía que nosotros teníamos que ir a Santa Teresita y con ella cerramos la peregrinación fuimos a Santa Teresita y ustedes no se imaginan la experiencia ustedes no se imaginan la experiencia tan hermosa de contemplar a una niña que hace Dios en un niño por eso les hablaba de preservar nuestros niños que hace Dios en un alma inocente que es capaz de Dios hacer en un alma limpia en un alma sencilla tanto, tanto, tanto tan sencilla murió de 24 años con una tuberculosis pero tan impresionante una almita tan sencilla que creció en el seno de un hogar de un hogar que se amaba tanto que su papá y su mamá hoy día también son santos los primeros santos de la iglesia esposos tuvieron nueve hijos cinco se murieron y cuatro se hicieron religiosas entre ellas Santa Teresita que era la última las otras tres también religiosas del Carmelo otra de la visitación la de la visitación también está en vía de canonización un hogar santo pero ¿qué es un hogar santo? la muestra de un ambiente de un ambiente de amor es que un ambiente de amor hace feliz a los seres humanos y capaces de ser felices y hacer felices a otros un hogar infeliz lastimosamente es un hogar que deja huellas muy dolorosas así que estamos llamados nosotros también hoy a seguirle los pasos a Santa Teresita por eso fuimos a este lugar y por eso vamos a comenzar a dar una catequesis de ella porque creo que es importante que todos con el alma de niños que Dios nos ha dado con el alma de niños comencemos a recuperar en nosotros la inocencia del amor de Dios de tal manera que con una personita con una intercesora como esta el Señor nos alcance muchas gracias muchas gracias por dos razones consagró su su vocación Santa Teresita una por los pecadores y creo que ahí estamos todos a mí me tocó doble ¿por qué? porque se consagró por los pecadores y por los sacerdotes entonces yo llevo partida doble pero miren como es de interesante que nosotros precisamente acojamos a Santa Teresita también en nuestra vida y no la dejemos ahí simplemente como una reliquia sino que la acojamos verdaderamente como una de las promotoras de la fe en nuestra comunidad que nos enamore vamos a comprar en estos días para traerle que lo distribuyamos en la parroquia la vida de ella es un librito que se llama historia de un alma y que vale la pena que toda la parroquia la lea la lea para que lea lo que es capaz Dios de hacer con un almita recuerde recuerde entre más sucia está nuestra alma y nuestro corazón más complicada es la vida piense usted que le está haciendo daño que le está quitando la paz en este momento y se va a dar cuenta que no son sino esas ese fruto de esas cosas oscuras que usted se ha permitido guardar en su corazón sáquelas de su corazón y verá que usted volverá a ser feliz volverá a sentir paz para eso que hacemos los padres de esta parroquia tenemos tiempo de confesión todos los días mire prácticamente nosotros confesamos aquí todos los días de lunes a viernes prácticamente de 3 a 7 de la noche casi todos los días porque si usted viene por la tarde cualquier día entre semana va a encontrar un sacerdote después de las 3 de la tarde disponible para confesarse si no puede lo puede hacer a las 6 de la tarde y eventualmente si no le da el horario se pone de acuerdo con nosotros y le buscamos un espacio para que lo haga pero que nadie sufra por tener el corazón recargado de cosas negativas que le están haciendo infeliz básicamente ese itinerario es el que debemos hacer todos nosotros para nosotros oiga dejar que Dios actúe en nuestro corazón seamos generosos con Dios decir no nos quedemos viviendo una cosa negativa en nuestra vida reconciliémonos con Dios y reconciliémonos con las personas que decimos que amamos se lo merecen ¿no? se lo merecen ¿no? Amén ¿no? Gracias.